La música es el alma de todos los pueblos. Un pueblo sin música, es un pueblo sin alma. El más chingón, discos el más y... Siempre pa' arriba, siempre pa' arriba. Arriba, solo pa' arriba. Ecuador, Ecuador. Primer amor, nunca se olvida. ¡El único! Música, música, música. Primer amor. ¡Pío! La otra tarde en el parque, a una pareja vi. Y con su presa la niña, jugaba con su amor. Recordé mi primer amor, su vez mirada. La recuerdo con pasión, porque la perdí. Recordé mi primer amor, su beso, su mirada. La recuerdo con pasión, porque la perdí. Primer amor, nunca se olvida. Primer amor, del corazón. Primer amor, diste mi cuerpo. De una ilusión, de un primer amor. Primer amor, nunca se olvida. Primer amor, del corazón. Primer amor, diste mi cuerpo. De una ilusión, de un primer amor. Música, audio, e iluminación. La de la producción, maestra, el ilusión. ¡Siempre pa' arriba! Aunque usted, no lo crea. Recuérdame, siempre. Recuérdame, siempre. Y con sus trenzas, la niña, jugaba con su amor. Recordé mi primer amor, su beso, su mirada. La recuerdo con pasión, porque la perdí. Recordé mi primer amor, su beso, su mirada. La recuerdo con pasión, porque la perdí. Primer amor, nunca se olvida. Primer amor, del corazón. Música, música, música. Triste recuerdo, de una ilusión, del primer amor. Primer amor, nunca se olvida. Primer amor, del corazón. Primer amor, diste recuerdo. De una ilusión, del primer amor. Primer amor, diste recuerdo. Primer amor, diste recuerdo. El más chingón, discos el más eh Siempre pa' arriba